días aquí el ruben el ruben de la sierra del ginebral el hombre y cromañón ha bajado a montar un paso de agua que viene la dana casi vuelca con la furgoneta rasca rasca el hombre cromañón ha salido de la cueva del ginebral y está aquí porque le han dicho que viene una dana en la dana no una dona de una dona de una dona para pegarle un kiki vamos a meterle un kiki a la dona se ha quedado eso pero si viene la dana bueno casi me vuelca con la furgoneta pero lo hemos podido sacar estamos aquí incrustados en la montaña con la mía mía mira mira el nombre con el mañón qué bueno es y ya te digo